Yo espero que se haga justicia porque mi hijo no es un delincuente, ni es un atracador, ni es un asesino, como la familia de ellos dicen. Mi hijo es un hombre muy serio. Tengo entendido que fue a una turba de más de 25 personas, simplemente era el que estaba... Y le cayó atrás. Y nada más acusan a Kelvin y Rafael Cruz. Y eso no es justo. Ese caso pasó el día 26 de diciembre, 2020, donde un ladrón estaba en la comunidad, atracando, y la comunidad le dio para abajo al delincuente y solamente a una sola gente presa. ¿Cuándo y dónde pasó esto? En el embrote tercero, el 26 de diciembre. Entonces él fue condenado a 20 años y la corte envió un nuevo juicio. Yo, que venía subiendo de donde mi hermano, yo me la iba ahí encima para ocupar. Pero después apareció un hermano de Miguel Morales diciendo que no, que no, que lo agarremos. Después que cortó a medio de la... Entonces yo retrocedí hacia atrás. La comunidad le cayó encima. Y él me tiró. Yo me fui y él me tiró. Estamos hablando de un caso en el que la corte de apelación anuló una sentencia de condena, ordenó un nuevo juicio. Y hoy ha sido la primera cita, lo que significa que hay situaciones procesales que cubrir. Por eso se aplazó para el día 3 de diciembre. Este caso es una acusación que ocurrió un hecho en el embrujo. Sí, exacto. ¿En la comunidad? Exacto. El imputado fue condenado injustamente a 20 años. Y nosotros venimos aquí a demostrar cómo ocurrieron los hechos y cuál fue el papel que él pudo jugar junto a una multitud que participó. Gracias. 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 Gracias.